Suben al cielo, almas que se van, digo, suben al cielo, Barcelona Cuando se van, luego nunca vuelven, cada día llueve en tu interior hay una angustia que te puede Tienes ganas de irte con esa persona que te amaba, no te confíes, porque la vida da vueltas inesperadas Sé que es duro perder a alguien cercano, pero ya no, ya no está contigo y tienes que aceptarlo Después de haber compartido tanto la vida sin culpa, hay un tiempo limitado para cada alma Que se ajusta al conformismo de un pasado, presente y futuro, cada estrella es alguien que te observa A lo lejos desde un muro, creado de la nada, de tu todo, recuerdos hacen de tus lloros Una imagen viva y solo, vivirá en tu interior si así lo deseas, ríe, llora, grita con todas tus fuerzas Puede que no merecieras toda esa amargura, y es verdad, eso de que todo lo bueno poco dura Y todo el mundo necesita evasión cuando el corazón se siente triste No hay que rendirse, hay que afrontar la situación y sé que existe un más allá O quizá me quiera mentir, tras perder a alguien quieres dejar de existir Se van las almas al cielo, yo contigo también muero Vuelo hacia un lugar que sueño encontrar en todos mis sueños Doño de esta posesión, de una obsesión amarga Cuando pierdes a alguien querido se nota que algo te falta Algo irreemplazable, es algo inolvidable Juega con tus emociones, pero es algo inevitable Y es que queramos o no, estamos unidos al tiempo El destino decide cuando nos llega el momento Y no lo veo justo, no puedes ni despedirte La muerte te quita todo, sin avisar antes de irse Es un intercambio de una persona por la tristeza No servirá de nada, pero si tienes ferleta Yo lloro por algo que no volverá, jamás lo he asumido Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido Y he vivido con gran parte de la culpa La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan Yo lloro por algo que no volverá, jamás lo he asumido Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido Y he vivido con gran parte de la culpa La lluvia cae sobre mis lágrimas, me siento bien cuando se juntan Y si, claro que el tamaño importa La vida es demasiado corta, ya Es efímera y a veces no resulta lenta Tú llegarás sin darte cuenta a los cuarenta Si el vivir se te ha hecho insípido Piensa en esta vida, los segundos pasan demasiado rápido Somos estrellas que cruzamos fugaces el firmamento Es un pestañear que no resulta lento En este cielo hoy destella Solo el resultado de aquellas personas que dejan huella Contemplando como se escapa la vida Resurgiendo del pasado y descubriendo mi Pompeya El destino es tan ilógico Juego con motivos y es un fallo patológico Y me resulta mágico y a veces no me explico Que el dejar nuestro de haber vivido aquí sea nuestro único objetivo Me llevo parte del presente Arrastro el calor de tú a mi gente Sabes lo que necesito Cuando la vida tiende a cero El apoyo de los tuyos siempre tiende al infinito Puede que suena despedida Nacerás para empezar a morir Es ley de vida Soy de las que piensan, carpe diem, no se fíen De las que se ríen y de las que dan el cien por cien No sé cuántas personas yacen lejos Y el dolor en este lado es más complejo El otro barrio te aferra No temas, no sufrirán los que quedaron bajo tierra Haré un poema, dejaré un legado Existe un destino, no sé su significado Algunas veces es tan cruel, ¿verdad? Como cuesta aceptar la realidad Lloro por algo que no volverá, jamás lo he asumido Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido Y he vivido con gran parte de la culpa La lluvia cae sobre mis lágrimas Me siento bien cuando se juntan Lloro por algo que no volverá, jamás lo he asumido Recuerdos cada noche que no quieren ser olvido Y he vivido con gran parte de la culpa La lluvia cae sobre mis lágrimas Me siento bien cuando se juntan Gracias por ver el video.